Pues buenas tardes, soy Traxum y vamos a reformar otra fe pagana, pero en este caso va a ser la helénica, ¿vale? Aquí la tenemos, ya hemos comentado todas las reformas que tiene, así que vamos a escoger un poco... Uy... ¿Cómo sería la fe de la Hela de hoy en día, no? ¿Sería belicista? Yo creo que no sería belicista. Creo que podría ser proselitista. Permite en la Guerra Santa, eso quiero que lo tengamos. Vale, podemos hacer que sea proselitista. Belicista, inflexible... A ver, belicista está guay. Eso, hay un camino hacia delante y está empedrado por los cráneos de nuestros enemigos. Bueno. Pero no, esto es, ¿no? Que alienta la obra misionera. Hay que pensar que al reformar una fe, reformamos a todos los miembros de ella, ¿vale? Quiero decir que aunque tengamos... Hay reinos que no estén en nuestro territorio, van a empezar a actuar conforme a la reforma que ya hemos hecho de esa fe, ¿vale? Así que al marcar proselitista, por ejemplo, en teoría nuestros vecinos también van a ser proselitistas. Ahora no nos deja verlo, pero bueno, para que os hagáis idea, ¿vale? Sincretismo podría tener sentido. La felénica por Zeus. Esto se pone interesante. Poligamia puede tener sentido. A ver, vamos a ponernos en la época de los romanos y de los griegos, ¿vale? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo serían ellos en la era moderna? Serían polígamos. O sea, hay que pensar que es una religión que tiene que estar al nivel de la cruz y de la media luna, ¿vale? Esto mola la meritocracia, poder marcar al eredro que te sale a las narices por lo bueno que es. Por ejemplo, sería una sociedad gnática en la que solo los hombres tendrían algo de poder. O sería una sociedad matriarcal en la que gobernarían las mujeres, ¿sabes? Invasiones preparadas. Implacable. Animista. No creo que fuese animista. Veneración a los antepasados. No, no creo que se venerase a los antepasados. Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Tenéis alguna sugerencia? Meritocracia. A ver, puede que fuese polígama, ¿eh? O al menos matrimonio divino, ¿no? Los romanos se casaban entre ellos. Vamos a buscarlo. ¿Se casaban los romanos entre hermanos? En el Egipto romano. Matrimonio en la antigua Roma. O sea que los faraones sí que lo hacían, pero no los romanos, ¿vale? O sea que esto no nos interesa. Poligamia. ¿Tenían los romanos varias mujeres? Yo creo que se casaban con solo una, ¿no? Así que tampoco nos interesa. Estabilidad. Estabilidad. Es lo máximo de dudar de la legítima de un gobernante que llegó al poder con el favor de los dioses. Yo entiendo que estabilidad puede ser una, por ejemplo. Y ascetismo, ¿qué nos daba? Vale. Básicamente, los aldotes serían celibes. Sincretismo o no. No creo que se juntasen con otra fe, ¿no? Igualdad puede ser. Tanto los dioses como diosas gobiernan en los cielos. ¿No? O sea, los romanos tenían tanto dioses como diosas. Yo creo que igualdad tiene sentido. No sé. Límite marítimo no creo. Placable tampoco. Límite nacionales o antepasados y animismo, desde luego, no. Vamos a poner igualdad. ¿No? O sea, tanto dioses como diosas gobernaban los cielos. Y creo que hubo emperatrices romanas, ¿no? Sí, hubo emperatrices romanas y bizantinas. Así que yo creo que es el correcto. ¿No? Y desde luego todo el poder en el faraón. Claro, el poder es temporal, ¿no? Sí, el poder, desde luego, yo creo que es temporal. Bueno, esta es mi visión de la fe helénica reformada. O sea, que ya me diréis en los comentarios, etc. Cómo creéis vosotros que sería, ¿no? Estabilidad e igualdad. Porque el gobernante ya por el poder de los dioses. Y hay tanto dioses como diosas en el cielo, ¿no? Seguramente tendréis alguna versión mejor vosotros, no lo dudo. Pero bueno, esto es mi idea. Vamos a reformar. Barón Hedgedog. Esto está cargando, parece. Y Barón ha usurpado el título de la baronía y Cádiz de Ona. Para de que se deshacen otra vez todas las... Todos los templos, ¿vale? Reforma a la fe helénica. Somos el pontifex maximus. Tenemos un clero oficial y unas escrituras sancionadas. ¡Por Marte! Sí, señor. Utilidad moral de 82. ¡Ojo! Pontifex maximus. Grugi. Este barasero no nos da piedad. ¡Maldito! Y ahora mi pregunta es si podemos hacer algo especial. Ver el reino prosperar. Bueno, aparte somos... No ganamos un rasgo. Eso me molaría que se ganase un rasgo, ¿no? Forma un nuevo imperio. Teorema. No sé, tío. No sé, yo entiendo que... Tendría que permitir hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, en teoría se puede reformar la cultura helénica. Pero claro, también es que es cierto que estamos en una partida de Star Random, ¿no? Entonces es complicado saberlo. Pero bueno, bastante interesante. En cualquier caso. Estará bien ver cómo funcionan estas sociedades. ¿Cómo era la distribución de sacerdotes en la Antigua Grecia? Igual que ahora el Papa es el sumo de sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería su equivalente? Yo entiendo que el pontife... El pontife máximo, ¿no? Que estaría ligado. Pero no lo sé. Jai360, gracias por seguirme. Pero bueno, que como digo, es complicado, ¿eh? Saberlo. Pero bueno, mola pensarlo, ¿no? El decir cómo habría llegado esta fe antigua a ser reformada. De todos modos, me sigue sorprendiendo... Que si tú en tu partida principal consigues reformar la fe helénica... Tienes que conquistar todos los lugares sagrados. Porque ya de por sí creo que es algo que se va a hacer bastante tarde. ¿Cómo para volver a pedirlo? ¿Cómo para que te exijan esto? Esto debería darme un casus belli a esta gente, ¿no? Entiendo. No, ni siquiera nos da casus belli por el resto de sitios sagrados. Entonces no entiendo realmente contra quién nos da un casus belli, ¿no? Los sumenuscos. Me hace guerra santa. Vale, pues vamos a probarla, ¿no? Voy a dejar por aquí el vídeo, pero continuamos en el streaming. ¡Gracias!